Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Bueno señores y esta vez la noticia que tenemos para dar es una noticia un tanto triste tanto triste ya que Mozart la para había rumores de que Mozart la para estaba en un proceso de divorcio de separación con su esposa Alexandra pero eran rumores ninguno de los dos ni Alexandra ni Mozart la para había ni negado ni ni tampoco habían aceptado de que esto estuviera pasando sin embargo Mozart la para en su cuenta oficial de Instagram hace público de que verdaderamente Alexandra y él están en un proceso de divorcio señores y esto fue lo que Mozart la para dijo en su cuenta oficial de Instagram acerca de la separación de su todavía esposa Alexandra Erickson Fernández y Alexandra deseamos comunicarles con mucho respeto y alta estima a nuestro público amigos y relacionados que iniciamos un proceso de separación luego de 10 años de matrimonio es una decisión muy meditada madura de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos siempre seguiremos siendo una familia donde el amor y el respeto seguirá permaneciendo entre ambos para seguir siendo compañeros de vida y formación de nuestra pequeña Charlotte le pedimos a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso es la única vez que tocaremos este tema familiar a través de los medios de comunicación con amor, 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 cariño y respeto. Bueno señores si como ahí pudieron ver contactar de que lamentablemente es oficial ya Mozart la para se divorcia de su pareja de su esposa de 10 años Alexandra y lamentablemente si ellos entienden que es la mejor decisión ellos tendrán sus razones una pareja de muchos años que por lo menos en pantalla lo que se apreciaba ver era mucho cariño, mucho amor y respeto y sobre todo mucho amor hacia la criatura que ellos procrearon pero a veces cuando la relación no funciona una cosa es lo que se ve en televisión o quizá lo que se ve en Instagram en las redes sociales y una cosa es lo que sucede dentro de cuatro paredes y si ellos tomaron esa decisión es porque ellos entienden que es lo más saludable para ambos y lo más saludable para la niña que tienen juntos. Bueno mis queridos urbanos y esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas.